Música Amigo, adiós Música Si en el cerco pido pensar Y llegar a ser nomás Amigos Amigos Te digo que solo eres una gran mujer Que me enamore de eso dar contigo No te digas a seguir saltando por lo menos que no Y me llames en un suelo tocando y no se para acá Si tú no sabes que no te quiero mucho más Te digo antes y yo me decían hasta estar más Que no me quiera más que ser tu amigo Que no me quiera más que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida por si algún día necesitas Por si una vez te cruza el mar y un beso por eso seré Y estar cerquita de tu vida por si algún día te hace guardar Y estar cerquita de tu vida por si algún día necesitas Y estar cerquita de tu vida por si algún día necesitas